Te amo y siempre te amaré, incluso más allá de esta vida. Los resultados de tratamiento dicen que... Los resultados de tratamiento dicen que... Puede delicioso. Mmm, cierto, ya me dio hambre. Pero muy rico. ¿Cómo amaneciste, mi amor? Bien, mi amor. Últimamente me he sentido un poco cansado, un poco mareado, pero... Nada de qué preocuparse, debe ser el trabajo. ¿Y ya fuiste al médico? No. Tú sabes que soy un hombre muy ocupado y no tengo tiempo para eso. David, la salud es lo primero. Además, sabes que el exceso de trabajo no es bueno para nadie. Sí, mi amor, pero tú sabes que tengo muchas ocupaciones. Además, tengo que proveer para esta familia. No tengo tiempo. Amor, pero a nosotros no nos hace falta nada. Gracias a Dios y a sus bendiciones. No te sobrefuerces, amor. No exageres, Marta. Además, tú sabes que soy un hombre joven. Todavía puedo con esto y muchas cosas más. David, ser joven no es garantía de nada. Por lo menos hazlo por mí para quitarme esta preocupación, ¿sí? Está bien. Mañana voy a ir al médico. Intenta. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Doctor, cuéntenos qué noticia nos tiene. Señora María, lamento informarle que los resultados confirman que su hija tiene cáncer. No. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Los resultados son concluyentes. No hay duda. Doctor, dígame qué hay que hacer. ¿Qué tratamiento? Es mi única hija. Por favor, ayúdeme. Bueno, en el caso de ella, hay que aplicar un tratamiento más agritivo. Hay que empezar con el tratamiento de quimioterapia lo más pronto posible. Dios mío. No te preocupes, mamá. Nada en esta vida pasa si yo no lo perdón. Yo sé que él nos va a llorar. Así es, mi amor. Te requiere desautorización para realizar esto. Por favor, firman aquí. ¿Estás seguro que con esto ya va a estar viendo esto? No le puedo dar mucha seguridad, señora María. En estos casos es bastante por tuitos. 50, 50. Es todo lo que podamos hacer para nosotros. Ayúdeme en todo lo que pueda, por favor. Te lo pido. En todo lo posible. Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Ay, me alegra tanto verte. ¿Cómo has estado? Muy bien, Marta. Gracias a nuestro señor que nos favorece y nos bendice todos los días. Ay, gracias a Dios. Me alegra mucho, amiga. Por cierto, Marta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no te he vuelto a ver por la congregación? Ay, Miriam. He pasado muy ocupada con los quehaceres del hogar, la sastrería. La verdad es que no he tenido mucho tiempo. Además, mi esposo tampoco ha podido asistir por lo mismo. Su trabajo la absorbe mucho tiempo. Marta, recuerda lo que dice la palabra del señor. Busca primero el reino de los cielos y su justicia. Ya lo demás vendrá por añadir. Amiga, no puedes olvidar tu primer amor. Recuerda lo que le pasó a Jorge. ¿Me entiendes? Gracias, amiga, por tu consejo. Lo tendré en cuenta. ¿Te acompañas? Ah, bueno, vamos. Sí, amiga, perfecto. Bien. ¿Cómo están mis hermanos? Está súper bien, amor. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Gracias, amiga. ¿Quién es ella? Se me hace como conocida. Amiga, es Elena, la hija del hermano Miguel. La pequeña Elena. Bendito sea el creador. ¿Y qué le pasó? Amiga, desde hace mucho tiempo tiene cáncer terminal. Ha sido motivo de sufrimiento para su familia. Nosotros en la iglesia hacemos muchas oraciones por ella. No, 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 no. También bien amistadito. Y... ¿Quieres bien largo o corto? Bien largo. Bien largo. Aquí. Copalda. Ok. Miren bien alta. Listo. Entonces, yo te aviso cuando esté listo para que lo vengas a recoger ahí. Bueno, bien. Eso gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Sylv five. Muy cerca. Incluso eso. ¿Y que Frederico? ¿Cómo estás, doña Marta? Soy Ángela, la que le encargó el vestido blanco. Ah, sí, por supuesto, doña Ángela, su vestido ya está listo. Puede venir por él cuando quiera. Gracias, Marta, tan cumplida como siempre. Por eso acudo a ti si quieres una nueva prenda. En estos días nadie hace un mejor trabajo que usted. Sus manos son bendecidas. No es nada, solo hago mi trabajo. Gracias, que esté muy bien. Yo paso por el vestido. Bueno, igualmente, chao. Acá la espero. Gracias, señor. Espero que sea tu voluntad lo que tú quieras hacer con mi vida. Que tú decidas hasta cuándo será. Señor, quiero pedirte perdón por todas las veces que te fallé. Y quiero que sepas que si me voy, estaré feliz porque me iré contigo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amiga, no puedes olvidar tu primer amor. Recuerda lo que le pasó a Józco. ¿Me entiendes? Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, tú que eres el dueño de todas las cosas, el creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ella habita. Tú, Señor, tienes el control de todo. Sin ti no somos nada. Sin ti no podemos hacer nada, Dios mío. Por eso yo te pido perdón. Perdónanos por estar tan lejos de ti, Dios mío. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Saludanos por estar tan lejos de ti, Dios mío. Ayúdanos. Mami, mami, tengo mucha hambre Ya está el desayuno Samuel, ten paciencia, el desayuno ya está casi listo Ya viste a tu mamá, hijo No te desesperes Bueno, aquí está el desayuno Espero les guste Gracias, mami Gracias, mi amor Bueno, tome ¿Y quién crees que ganará esta vez? Yo, por supuesto, tengo todo para ganar Sí, ya veremos Sí, lo sabía, sí, el mejor jugador de esa familia Gané, gané Bravo, muy bien Bueno, será para otra canción, amor Muy bien, Samuel Pero me tienen que invitar a jugar a mí también A mí me gusta esta casa Bueno, tienes que hablar con el campeón Vamos a ver qué me sale Bravo, el 10 Eres muy de malas con eso Ay, Dios mío, qué alegría Bueno, ¿cuándo me van a jugar a mí? Yo también soy ganadora Esta me la sé yo Dios, tú tienes el control de todo Hasta el día que tú lo decidas Este, ese día será esta prueba Con esta agua Te vas a mejorar Este cáncer Se te va a quitar Dios, quiero darte gracias Porque ayer no me dio Dios Hoy me va a doler Pero quiero que sepas Que a mí sí me gustaría estar en el cielo Con el pudo Si, 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 si No me p Revun Te vas a vivir Sé que te vas a olvidar Que a mí me puedes ir ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, porque puse tan fea! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aló Hola, ¿puedo hablar con Marta? ¿Con ella? ¿Qué sucede? Buenas tardes señora, me llamo Gabriel Pérez Soy el médico de su esposo David Lamento informarle que sufrió un desmayo en su trabajo Y fue trasladado de urgencia al hospital Ay no, ¿y cómo está él? Se encuentra estable por el momento Pero necesitamos que venga lo antes posible al hospital Puedo explicarle mejor una vez que esté aquí Está bien, ya voy para allá Ay no, Dios mío Que todo esté bien señor ¿Qué hago? Doctor, ¿cómo está mi esposo? ¿Qué le pasó? Tranquila Marta Tenemos que realizar algunos exámenes Para determinar qué le causó el desmayo a David Doctor, dígame la verdad Es algo grave No lo sabemos aún Pero haremos todo lo posible para llegar a un diagnóstico preciso Ay Dios mío No te vea mi esposo Que no sea nada grave Tranquila Marta Haremos todo lo posible para ayudar a David Padre que estás en el cielo Aquí estoy, Dios mío Te pido por la salud de mi esposo Te pido por la salud de mi esposo señor Ayúdalo Dios mío Ayúdalo que no sea nada grave Lo que le pasó Dios mío Tú eres bueno señor Sé que nos hemos alejado de ti Pero perdónanos Perdónanos Tengo mucho miedo No quiero que le pase nada malo Marta Ya llegaron los exámenes de David Lamento informarle que no son concluyentes Y que tenemos que realizar más exámenes para determinar cuál es el problema ¿Qué podemos hacer doctor? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, por ahora David está estable y ya está despierto Podemos darle de alta Y luego hacerle exámenes de manera ambulatoria Gracias doctor Haré todo lo posible para que David reciba la atención necesaria Todo va a salir bien mi amor Haré todo lo necesario para que estés bien Gracias Gracias por estar a mi lado siempre Juntos enfrentaremos todos los obstáculos que sean necesarios Buenas Marta, ¿cómo estás? Bien vecina, bien ¿Cómo te encuentras David? Bien, bien, gracias Y Samuel, ¿cómo se portó? Samuel está por ahí jugando Y cuéntenme, ¿qué le dijo un médico? Pues aún no hay un diagnóstico claro Estamos muy preocupados No sabemos qué hacer Tranquila, todo va a salir bien Samuel va a estar muy feliz de estar en la casa Samuel, Samuel ¿Cómo te sientes, amor? Estoy muy nervioso No sé qué saldrán esos resultados Y si es algo grave No pienses eso Los médicos están haciendo todo lo posible por ayudarte Además Yo voy a estar contigo siempre Sabes que eres lo más importante para mí Buenas tardes ¿El señor David? Sí ¿La acompañante? Sí, señora Por favor, síganme Está esperando el médico Gracias Buenas tardes, doctor Buenas tardes ¿Cómo le han pasado? Buenas tardes Señor David Los resultados de los exámenes han llegado ¿Qué dicen los resultados, doctor? Lamento informarles que los resultados confirman que tienes cáncer Dios mío, no puede ser cáncer ¿Qué opciones tenemos, doctor? Hay tratamientos disponibles Será una lucha constante Pero lo importante es tener una actitud positiva Y el apoyo de los seres queridos Y el apoyo de los seres queridos Y el apoyo de los seres queridos Gracias Señor, Dios. Solo ahora que me encuentro mostrado en esta cama puedo entender lo alejado que he estado de ti. Perdóname, perdóname porque por mis ocupaciones no te he dado el tiempo que te mereces. Perdóname, Señor. Marta. Amor, ¿puedes venir un momento, por favor? ¿Qué necesitas, amor? Amor, primero que nada quiero agradecerte por todo lo que haces, por estar conmigo en este momento tan difícil. Sé que no ha sido fácil para ti tampoco. Pero a pesar de todo has estado conmigo. A pesar de todo, siempre sigues aquí. No digas eso, amor. Todo va a estar bien, no digas eso. Ha sido mi ayuda. Incondicional. Ayuda idónea. La mujer que Dios puso para mí. Quiero que sepas que estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Y de verdad que... De verdad que no tengo cómo agradecerte. He estado pensando mucho en... En todo esto, en lo que ha dicho el médico. Que las esperanzas son nulas y... No, mi amor. No puedo aceptar eso. Vamos a seguir luchando. Dios nos va a ayudar. Lo único que quiero es que... pase lo que pase. Sepa. Sepa que siempre estaré contigo, mi amor. Siempre estaré contigo. No me dejaré vencer, David. Te prometo que buscaré la cura. Oraré, investigaré. Haré lo que sea para que estés sano. Te amo y siempre te amaré. Incluso más allá de esta vida. Yo también te amo. Te prometo que todo va a estar bien. Vamos a encontrar la solución. Dios está con nosotros. Te amo. Y yo a ti, mi amor. No puedo perderte, David. No puedo perderte. Tengo que hacer algo para salvarte. Te voy a estar bien. Bien. Prometo que voy a encontrar una solución. Te lo prometo. Ya vuelvo. No soy merecedor De todo lo que tú me das Si al cielo nada llevo Es tan simple la razón Recuerda, todos somos Pasajeros de este bus Con el mismo destino Ahora nos toca recorrer Una parada y siempre En la misma estación Si cargas equipaje Vacía tu rencor Si vieras que lo simple Es la vida por vivir Vivir es corto el tiempo Es en vano y sin sentir Así es la vida Con un sueño Que se esfuma sin volver Así es la vida Siempre es tarde Cuando ya nada que hacer Así es la vida Una fiesta Sin ninguna invitación Así es la vida Un milagro Si arregalo una ilusión Así es la vida Así no va ¡Gracias! Veo la angustia en tus ojos ¿Qué es lo que te preocupa? Ay, no Es que mi esposo tiene cáncer Yo no sé cómo ayudarlo He buscado por toda parte Pero no sé qué hacer No sé qué hacer Estoy desesperada Si confías en el Señor Jesucristo Todo será posible La cura puede estar más cerca De lo que tú crees Es verdad Tienes razón Gracias, Señor Le prometo que voy a confiar en el Señor Yo sé que Él ya hará nuestros pasos Muchas gracias Gracias, Señor Gracias por esta respuesta Gracias por esta fortaleza Gracias, Señor Gracias, Señor Porque tú no eres una sola No me abandonas en ningún momento Gracias, Dios, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias ¿Por qué estás llorando? Es que mi esposa está muy enfermo No debes perder la fe Tío, nuestro padre tiene un plan para todos nosotros Incluso en la adversidad Yo estoy peleando contra esta enfermedad Pero de rodillas Pelea por tu esposa Esta es la única manera de ganarle la vasalla de cambio Eres una niña muy valiente Y eso me da fuerza para yo seguir luchando Para seguir ayudando a mi esposo Gracias por tu consejo Sé que Dios te va a ayudar a salir de todo esto A ti también ¿Qué haces por acá tan solo? Gracias Te acompaño Gracias Padre que estás en gloria En esta hora, Señor Quiero pedirte por la salud de mi esposo, Dios mío Yo sé que tú eres poderoso para sanarlo Por eso declaro en este momento sanidad sobre él Y que esa enfermedad queda en la cruz del Calvario, Señor En esa sangre que tú derramaste Que tiene poder para sanar todo tipo de enfermedad, Dios mío Yo lo creo, Señor Tú eres el único que da la vida Que contigo todo es posible, Padre amado Por eso yo creo, Señor, que mi esposo es sano Porque tú eres el dueño de todas las cosas Tú las hiciste, Señor Tú eres el que das la vida Gracias te doy por la salud de mi esposo, Dios mío En tu nombre, Padre amado En el nombre de Jesucristo Gracias, Señor Amén Mi amor, estamos aquí contigo No estás solo en esto Gracias, mi amor Gracias por estar siempre a mi lado Por no abandonarlo Papá Voy a orar por ti Mamá dijo que la fe y el amor lo cura todo Samuel tiene razón, mi amor Creemos en eso Creemos en ti Creemos en ti Le di gracias a Dios porque Ustedes me han demostrado que El amor puede curar cualquier enfermedad Nosotros también te amamos Nosotros también te amamos No sé qué sería de mi vida sin ustedes Aquí estamos para ti, mi amor No te vamos a dejar solo, no No te vamos a dejar solo, no Así es la vida Una fiesta sin ninguna invitación ¿Me está bien? Sí ¿La puede pasar por favor? Gracias Buenas tardes, doctor Buenas tardes ¿Cómo está, doctor? Bien ¿Cómo lo han pasado? Bien Gracias, Dios Simplemente no sé cómo explicarlo Los resultados muestran Que no tienes cáncer Como si nunca lo hubieras tenido Ay, gracias, Dios mío Gracias Viste, papá Yo sabía que Dios iba a sanar Sí, mi amor Ay, gracias, señor Señor, gracias Por darme esta segunda oportunidad Te prometo que no la voy a desaprovechar Los amo Los amo Doctor Muchas gracias, doctor De verdad Muchas gracias Que Dios lo bendiga Doctor, por favor Dígame ¿Cuáles son los resultados Que ha dado el tratamiento de mi hija? ¿Los resultados de tratamiento dicen que...? Dígame, doctor Así es la vida Con un sueño Que se espuma sin volver Así es la vida Siempre es tarde Cuando ya nada que hacer Así es la vida Una fiesta Una fiesta Sin ninguna invitación Así es la vida Un milagro Sea real o una ilusión Así es la vida Así es la vida Así no más Así es la vida Como un sueño Que se espuma sin volver Así es la vida Siempre es tarde Cuando ya nada que hacer Así es la vida Así es la vida Una fiesta Una fiesta Sin ninguna invitación Así es la vida Un milagro Sea real o una ilusión Así es la vida Así no más Sin ninguna Sin ninguna Así es la vida Amén.